Salendo Star, Hypen Joe, Konnichiwa Tomodachi, Hello my friends, Pripy Drusi, oi galera, como vais, tutu vain, como están todas mis queridas personas, como están, hola, 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 mi nombre es Demian Argento y si bien yo soy argentino y hablo español, intenté hacer en esta introducción un saludo para poder hablar con casi toda la gente que me está mirando en este momento, porque Dimash me abrió las puertas del mundo entero y me mira gente de todas partes del mundo, hay algunos idiomas que me quedaron afuera, espero que los que usé poder haberlos dicho bien, en fin, nada, estoy muy contento, quiero transmitirles la felicidad que me transmiten ustedes, se las quiero devolver, de esta forma hay que nos retroalimentemos todo el tiempo y nos pasemos esta buena energía que se está generando con las reacciones a Dimash, Dimash que me parece alucinante, alucinante totalmente, estuve leyendo muchos comentarios de ustedes y me dicen de cómo los afecta la música de Dimash y eso es algo que no deja de sorprenderme, sinceramente, no deja de sorprenderme, primero que a mí me pasa, pero bueno, también le pasa a los demás cuando lo escuchan, entonces digo, qué grande, qué grande que es este artista, qué groso que es Dimash y nada, bueno, me recomendaron que reaccione a Opera 2, es una canción que será de ópera, no sé, todavía porque no la vi, pero en fin, quería pedirles a ustedes que si no están suscriptos, por favor se suscriban a mi canal porque a mí me ayuda muchísimo su suscripción, en serio se los digo, y a todos los que se suscribieron quiero agradecerles realmente de corazón por ese votito de confianza, por ese apoyo, ese mimo que es para mí la suscripción, porque realmente es un mimo, yo me levanto y a la mañana veo los comentarios y las suscripciones y me ponen muy, muy feliz, de verdad se los digo. Bueno, nada, ahora vamos a reaccionar a Opera 2, esto fue en el 2017, así que nada, vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Vamos con una nueva video de reacción musical. La vida de reacción musical. Y es jovencito que está acá Dimash, está muy jovencito, muy flaquito, creo que esto es un concurso, sí, Singer Dice, creo que es un concurso de un concurso de música, ahora, qué tupé esto de meter a Dimash en un concurso, la verdad, pues, al pedo, si va a ganar siempre. Aunque me dijeron que en el concurso, no lo dejaban ganar, o sea, qué locura, cómo puede ser esto. Espera, voy a ponerla de vuelta. Y la sonrisa que mira. Es muy linda, es muy linda. Es muy linda, es muy linda, es muy linda. No, amigo, no, amigo, no, no, no. ¿Escuchan el ritmo de fondo de la ópera? Tiene un ritmo, tiene un ritmo de fusión interesante para escuchar, ¿eh? Medio circense. Tipo Cirque du Soleil. ¡Uff! Tiene un ritmo. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Nio! ¡No! ¡Nio! ¡Nio! ¡John! Es espectacular, es espectacular Wow dice, wow dice Es espectacular, es espectacular Porque aparte, ¿sabes lo loco? Que él sabe todo lo que hace Y sabe todo lo que hace Y lo hace, y lo hace Y dice, ahora mirá como los pone Ya lo está pensando Qué hijo de puta Qué talento, por favor Aparte, es imposible Que Dimash no te Saque un larimón Que el chabón no te baje un larimón De repente, es imposible Que el chabón no te Me encanta, me encanta, me encantan los gritos que pega Me encanta como hace Me encanta, me encanta Me encantaría que un día venga y me enseñe Que se venga con el Mustang rojo ese que tiene Y las amigas Y me enseñe a cantar un poquito a mí también Qué sé yo, no sé Díganme a ustedes Qué les pasa a ustedes cuando escuchan esta canción Qué les pasa cuando escuchan a Dimash Que hace esos tonos tan elevados O cuando los mantiene Ustedes se dieron cuenta Que él los mantiene Por un tiempo Por un tiempo que no es normal Que decís Flaco, que tenés cinco pulmones Encima, él los corta Y se nota como que podría haber seguido No es que los corta Y se queda No, los corta Y podría haber seguido tranquilamente No sé, un rato más O sea, es increíble El poder que tiene a nivel pulmonar Este chico es Una obra maestra Habría que ir a examinar a los padres A ver Cómo fue que hicieron una cosa así Es De serio No parece real el muchacho No parece real Y aparte me encanta Porque tiene una cara Tiene una cara Tiene unos rasgos Tiene una frescura No sé Es alucinante Me vuelve loco Me vuelve loco de Dimash Nada Por favor Déjenme acá abajo Sus comentarios Díganme Qué les pareció a ustedes Si les gusta Obviamente Qué manás Qué manás Que no les gustó No Claro No, nada En serio Díganme Otras actuaciones Que les guste de Dimash A qué más quieren Que siga reaccionando Creo que estamos reaccionando A todo básicamente de Dimash Estamos haciendo todo Lo que se propone Se hace Así que Estoy abierto A sus propuestas Y si quieren De repente Decirle a Dimash Que venga y me conozca Encantado Me gustaría Me parece algo Muy interesante Agarré Qué le pasa No, mándenle un beso Muy grande Y participen Y si él me ve Me está viendo ahora En este momento Dimash Un beso muy muy grande Para vos Es un crack Te admiro un montón No solamente como cantante Sino por la luz Que emanás Por la energía Que emanás Que emanás Que transmitís Y nada Y nada Me encanta En Sudamérica En Sudamérica Es una mate Te aviso En Uruguay En Paraguay En Brasil No en Chile No en Brasil En todo Es una mate Pero El argentino Es para vos Así te lo digo Igual el uruguayo También El uruguayo Es muy parecido El brasilero También es bastante parecido El paraguayo También Somos todos A ver Te voy a ser sincero El mate Somos todos Primo hermano Todos tomamos mate El otro día Me junté tomamente Con un amigo uruguayo Acá Y la verdad que No te voy a decir Que es lo mismo Los uruguayos Tienen una forma Más artesanal De prepararlo Igual Y el mate Uruguayo Puedes estar Todo el día Tomándolo Que no se lava Pero bueno Yo voy cambiando La yerba Voy tomándome Tomo varios termos La pasión Es la misma Y cambia el mate Es verdad Si cambia un poco El mate Tengo muchos amigos Argentinos por ahí Que prefieren el mate Uruguayo Antes que el argentino A mi Me da igual El mate Siempre y cuando Haya mate Para mi lo importante Es el mate En este caso Si O sea Lo importante Es que haya mate Puede ser cualquier mate No me interesa Por ejemplo La mujer de mejor amigo Toma mate Que es todo yuyo Yo Todo el tiempo Me tomo igual mate Tengo unas mejores amigas Toma mate Que lo toma Con kilos y kilos De educarante Yo Me tomo el mate Yo particularmente Yo lo tomo amargo Sin nada Sin ningún tipo De nada Tomo la yerba Tucutucu Tucutucu Y me lo tomo Este Pero bueno A mi Tengo Tengo una infancia Muy de pueblo Entonces ahí Es como que Tomamos mate Cualquier tipo Mate Mate con yuyo Mate con el Tomate con el Entonces La verdad es que Tomo el que venga Luki venga Mientras haya un mate El mate es Para los argentinos Si quiero para la gente Que toma mate Para los uoyos Creo que también Es también aparte De una compañía Porque tomamos solo mate Cuando estamos solo Tomamos mate Pero cuando estamos con gente Es una Una forma De relacionarnos También el mate Viste Nos juntamos En círculos sociales Con amigos A veces uno Dos Tres Cuatro Cinco amigos Bueno si hay muchos amigos Hay muchos de estos Y muchos de estos Porque si no No alcanza Pero también es una Cosa social O sea Compartimos la bombilla Me pasó acá Que por ejemplo Cuando empecé a compartir El mate ¿Pero que puedo tomar De tu bombilla? Si men El mate se comparte Que el mate se comparte El mate se comparte Este En fin Nada Ya me fui por las ramas Fui hablando de Dima Fui por el mate Bueno nada Amigas amigos Gracias por estar acá Gracias por ver este video Por dejarme su por arriba El comentario Que es fundamental Y si no estás suscrito Suscríbete a mi canal Que me ayudas un montonazo En serio De corazón Te lo agradezco Y ahora si Amigas amigos Nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.